Estamos muy bien, hoy precisamente en el periódico Reforma aparece una encuesta en donde traemos 52% de intención de voto, 52% y en segundo lugar 26%. O sea, 26 puntos de ventaja, 2 a 1. Vamos muy bien porque hay un despertar ciudadano, no solo como era antes en el centro, en el sur, en el sureste del país, también se está ganando en todos los estados del norte de México. Esa es la novedad, eso es lo nunca visto. Ya el pueblo está decidiendo a favor de un cambio verdadero. Nosotros no debemos de actuar con arrogancia, con prepotencia. Tenemos que seguir actuando con humildad.